Las últimas producciones de arte contemporáneo son exhibidas gratuitamente en el Hipódromo de Palermo, en la capital federal. Artemisa está en Nueva York y tenemos una galería que representa artistas latinoamericanos allá y nos ofrecieron estar acá en FACA y nos pareció que estaba bueno tener una propuesta paralela a Arte Bá en la primera edición y estar acá presentes. Ese espesor es un site específico relacionado con la feria, con el espacio que nos daban, el mensaje conceptual de la obra, el espectador es el que hablaría mejor de la obra, pero si yo tendría que dar unas palabras, es los elementos que nos obligan a cambiar la visión de la realidad en todo aspecto, que en este caso sería la obra, la realidad es una representación de la realidad, diríamos al atravesar toda la instalación, los elementos que nos rodean, diríamos serían metafóricamente los elementos que en la vida nos hacen cambiar la visual de la realidad. Tengo un hotel que se llama Hotel Bonito y ahí hay intervenciones de artistas en las habitaciones, entonces como ahí no se comercializan las obras, venimos a ferias, en este caso FACA, para presentar a los artistas que trabajan en el hotel. FACA me parece que es una propuesta interesante, como, no sé, más dinámica y más descontracturada y me parece que tiene un contacto con el público mucho más cercano, uno puede conectarse con la obra. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.